No te vayas tan lejos. No. Bueno. Dice, las oxisales proceden de la reacción de neutralización entre un oxoácido y un hidróxido de metal que produce la correspondiente sal y agua. Dice, para formularla se comienza por el metal, seguido del oxoanión, por ejemplo. ¿Esto cómo se llama? O sea, que esto es un ácido y lo mezcla con el metal. Y ya está. Dice, nomenclatura sistemática. Tetra. Oxosulfato. Claro. Tetraoxosulfato. Valencia. De hierro. Dos. Cuando el anión tiene su índice, cuando este tiene su índice, también se pueden nombrar mediante los perfilos bis, tris, tetraquis. Y en este caso no es necesario indicar la valencia del metal. Por ejemplo, aquí pone, tris, tetraoxosulfato, ¿no? Seis de hierro. ¿Por qué no te dan la valencia del hierro? Porque la valencia del hierro es esta. Esta es la valencia del hierro. Dice, de stock y tradicional aceptada. Se sustituyen las terminaciones osoico, los ácidos, porito, ato. Y los hipos y los peros. Y el nombre del metal y la valencia. Entonces esto es un sulfato de hierro. Sulfato de hierro, ¿cuánto? Tres. Qué chorrada esto, ¿no? Oxisales. No, yo lo veo. Sulfato de hierro, tres. Este sería sulfato de hierro tres y este sería sulfato de hierro dos. ¿Vale? Bueno. Sales ácidas, borro. Las sales ácidas se forman igual que la oxisale, comenzando por el catión, seguido del oxoanión, que contiene uno más hidrógeno. Por ejemplo, o sea, que la diferencia es que aquí hay hidrógeno dentro. ¿Vale? Entonces, según esto, esto es bis. Hidrógeno. Hidrógeno. Tétraoxosulfato. Hidrógeno. Tétraoxosulfato. De stock. Dice, se antepone la palabra hidrógeno, la sal. Esto sería hidrógeno sulfato, ¿no? Uno. Dos. Y aquí han puesto otro. ¿Qué diferencia hay con este? Que este tiene una valencia menos. Hidrógeno. Sulfito de hierro. Dos. Este es sulfito. Y este es ato. Entonces, este tiene valencia cuatro, el azufre. Y aquí tiene valencia seis. De toda la vida. Yo le daría más vueltas. Pero mañana sí le vamos a dar más vueltas. Porque os voy a volver a ver.